Este año vamos a realizar la Semana de Pueblo Alverde. Va a ser realizada del 24 a partir de hoy, arranca a las 8 de la noche, hasta el sábado. Vamos a llevar a cabo distintas actividades con muchas instituciones del barrio que están participando, que tienen que ver con cultura, con deporte, con arte, con educación. Esta noche en el Club Alverde, a partir de las 20 horas, va a haber una actividad, una propuesta de la Murga. Mañana martes, en la Biblioteca Sarmiento, se va a presentar el libro Otegi a Corazón Abierto, junto con el Museo Otegi. El miércoles, a las 20 y 30, en la vecinal Alverde Centro, se van a presentar cortometrajes de los chicos del Lantereano, con propuestas de la realidad, violencia de género, trata de personas. Y también una muestra de artistas del barrio, esculturas y pinturas. Y después ya pasamos el sábado, 29, con un cierre abierto, popular, todo es con entrada libre y gratuita, a partir de las 18 horas, en Placita Alverde. No se va a suspender por caso de lluvia, sino que se va a trasladar a lo que es Club Astor. Va a contar con artistas en el escenario, artesanías alrededor de la plaza, para que pasemos una tarde entre vecinos. También están invitados todos los ciudadanos de Río Cuarto. Y queremos agradecer el apoyo de la Municipalidad, de la Universidad Barrial, y todas las instituciones que se han sumado a participar de esta organización. ¿Cuál es la idea general de esta semana? Bueno, esta semana es un hecho histórico, en realidad, que se festejaba entre los años 60 y 70 en el barrio. Después, con el tiempo, se perdió y hace tres años que lo venimos llevando a cabo. Lo importante es mostrar lo que hay en Barrio Alverde, que Río Cuarto se entere todo lo que tenemos en propuestas de cultura, de arte, de educación, y también que las instituciones, logremos articular instituciones con vecinos. Esa es la idea central. ¿Hay una cuestión de superar los prejuicios también que mucho tiempo se tuvieron? ¿El trabajo entre las instituciones apunta a eso? Sí, la verdad que sí. Es también hacer un salto respecto a todo lo que son los prejuicios que existen respecto al barrio, y mostrar la otra cara de Barrio Alverde. Mostrar que después de la pasarela hay un barrio que tiene muchísimas propuestas, y vecinos que quieren mostrar lo que hacen, por eso están todos invitados. Hugo, ¿cómo está el barrio? Bueno, en cuanto a los servicios, todos sabemos que Alverde cuenta con la mayor cantidad de servicios. El tema de inseguridad es como en toda la ciudad, tenemos algunos problemas muy focalizados y que los estamos trabajando, y en general pasa lo que pasa en toda la ciudad. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a lo que va a plantear la gente, atendiendo lo que ha sucedido en los festejos de los años anteriores? Bueno, año tras año, en estos últimos, con esta tercera edición que estamos reeditando, la gente se va sumando. La primera fue un solo día que lo hicimos en el Club Alverde, en la segunda ya hicimos más días, nos llovió toda la semana y a pesar de eso fue de buen resultado, y esperemos que este sea mucho mejor que los anteriores. ¿Has servido como objetivo que se habían planteado? Sí, 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 o sea, notamos la participación y tanto de todas las instituciones que se han sumado y de particulares que se suman año tras año.